Y este viernes fue conferida la Orden Libertadores de Venezuela de manera póstuma a Don Eladio Tarife, la pluma de oro de Venezuela, durante la Capilla Ardiente en su honor realizada en la Casa Cultural del Alba en Barinas. Una de sus más reconocidas composiciones es Linda Barinas, tema declarado segundo himno de la entidad y que describe el Horizonte Llanero como una demostración de su admiración por su terruño. Un señor que no tenía hambre, nada, era un señor demasiado, era un maestro, era especial, era muy dado, lo de él no era de Eladio Tarife. El compositor Barinés enalteció la cultura venezolana al ilustrar la hermosura del paisaje llanero en sus canciones. Tenemos que decir que ha perdido la educación venezolana un gran maestro, porque Eladio era un gran pedagogo, de enseñarnos el llano con su canto y con su letra, un gran pedagogo para enseñarnos el amor profundo por Venezuela. El ministro para la cultura, Adán Chávez, leyó una carta escrita por el presidente Nicolás Maduro, donde expresó sus condolencias a la familia Tarife y al pueblo llanero por la irreparable pérdida. Que darán para siempre sus canciones y su generoso legado como parte fundamental de nuestra cultura. Don Eladio está sembrado en el alma de la patria, donde no morirá jamás, sino que retoñará eternamente en las nuevas generaciones por venir. El músico criollo fue el autor de más de 100 composiciones que han interpretado con orgullo artistas nacionales e internacionales. Desde el estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia.